hola qué tal muy buenas en este vídeo te quiero mostrar muy rápidamente cómo podemos ocultar o personalizar quién ve tus amigos de facebook esto se hace lo podemos hacer directamente de la aplicación o también lo podemos hacer desde el escritorio vale entramos a la aplicación nos vamos al icono de perfil nos vamos a configuración y dentro de configuración tendremos que ir haciendo scroll hasta encontrar la categoría de audiencia y visibilidad una vez que estamos dentro o estamos ya posicionados en esta categoría vamos a buscar aquí la opción de cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo los demás haremos un clic aquí y si te fijas tienes una en la segunda opción es decir la primera categoría de estas configuraciones tienes tus amigos vale y aquí dice quién puede ver tu lista de amigos si te fijas yo lo tengo marcado o lo tengo filtrado por sólo yo haremos un clic en este desplegable y tendremos estas opciones podemos elegir público podemos elegir amigos amigos excepto algunos que quieras excluir de esa lista o algunos amigos en concreto también puedes elegir que sólo tú veas esa lista de amigos así que nada de esta manera tan sencilla es como podemos ocultar o configurar nuestra nuestra lista de amigos para que otras personas puedan verlas o no en la aplicación de facebook espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao